What's up guys, bienvenidos a un nuevo video Tenemos información, pantallazo De FoodCaptains, ya tenemos Más novedades, porque hay dos cartas Que significa una, que significa otra Filtraciones, tenemos Un jugador final de una era Y que pasa Con el mercado, que tendremos este Jueves para el Contenido, chicos, ahora si que Vámonos por partes, como dice el descuartizador Miércoles de plaza, miércoles El team of the week, y también Miércoles de sala de plata, show Showdown, ya prácticamente este jueves Acabamos con los showdowns Así que sacaron duelo De estrellas de plata, si alguien le interesa Mateo Stula Gana cuatro partidos en sala de plata, lo obtienes Y está de la fuente Tienes que anotar en ocho partidos Con tiro colocado, acuérdense el tiro colocado Es el R1, RB, más el Botón de disparo, si alguien Le llama la atención, pues bueno, adelante, yo la verdad no lo voy a hacer Mucho perra, mucho Perro partido, y pues bueno Tenemos también El team of the week De una vez ya saben que el team of the week tampoco hay mucho que destacar Pero vámonos a las reservas A lo más importante Lo más interesante yo creo que aquí es el comandante Morales Ahora, creo que Al sacar una carta del comandante Morales F, que salga en la promoción FootCaptions, imagínense Que este jugador Hubieran puesto en la promo, porque es capitán De Elevante, pero yo creo que Queda descartado por este team of the week Son foda, son medias Los de la reserva Plantillo titular El único que me llama la atención para tradear Será Sterling Ya saben que sábado o domingo Suelen ser puntos de compra Para los team of the week Y se venden martes o miércoles Dependiendo sobre todo De que tanto suben Así que Sterling Échenle ojo Es la única carta para aparecer en meta De este equipo Neymar también es muy buena carta Pero está muy caro Como para tradear con él Y los demás son foda Son medias Ya platicaremos Cuando venderlos Sí Más adelante en el video Porque está bastante caro Por los SBC Sobre todo por el 385 Y las bolsas de basura Que mucha gente Se ha hecho Y Hablemos del showdown Que salió Serdar Contra Haraguchi El derbi de Berlín Que ya se había filtrado Y que las stats Creo que son idénticas A las que vimos O si no muy parecidas ¿Qué opinan de estas cartas? Vamos a platicar de ello ¿Va en la pena o no? Primero tenemos a Serdar Swat Serdar Que tiene 3 y 3 Elevado medio 1.84 Buen ritmo Tiro más o menos Pase cumple Regate cumple Tampoco es una gran cosa Defensa está bien Y físico es lo mejor ¿Podría ser un Goretzka? Probablemente Por las stats Por la fuerza Por la altura Podría ser el Goretzka Clon Aunque bueno Tiene tiro colocado Y usa barridas Es muy interesante Estos rasgos que tiene Casi no los he visto En un contención Los haría sí o sí De box a box Luego tenemos a Haraguchi Que tiene 4 y 4 Elevado elevado De la Unión Berlín Buen ritmo El tiro no es lo mejor Tiene muy mala potencia De tiro ya Para estas alturas Pase Pues está bastante bien Para ser un MCO El regate me gusta bastante Menos la compostura De reacciones Y el físico Solo interesa En esa posición La energía ¿Cuánto valen Mi querido club? Pues bueno Vamos a checarlo Ya les digo yo Que barato no están Estos desgraciados Y ahorita les voy a decir Por qué Valen 140 mil monedas Los dos Vemos que a nadie En la comunidad Le gustó 13-14% Le dieron like Lo demás Dijeron Que asco Pero bueno ¿Qué alternativas tenemos? Primero Serdar Que sería box box Creo que la principal Competencia sería Embre Chan Y que vale 100 mil monedas Más barato Y Goretzka Ahí sí tenías que pagar Como 50k más Si lo quieres Y Haraguchi De MSO De la Bundes Vamos a ver Las alternativas Por ejemplo Tenemos De media punta No tenemos muchos En Kunku La verdad Yo no lo usaría De media punta Por ejemplo Podría ser El mismo foot verde De Kamada Mismo link Eso sí Haraguchi tiene Un punto más de pase Tiene dos más de tiro El ritmo Es mucho más rápido Haraguchi Tiene siete puntos más Pero La verdad Por los links No lo haría Haraguchi Ahorita hablamos En resumen Si vale Pero no ¿Quién creo Que va a ganar? Pues bueno Estuve checando Ahorita Los datos De estos conjuntos Lo voy a checar Ahorita Que también Lo tengo apuntado En el celular Y bueno El Ejército de Berlín Está casi En último lugar Está peleando Zona de descenso Lo pueden ver Es el clásico De Berlín Entonces También los ánimos Se calientan Un poco más El Unión Berlín Está séptimo Aunque El Unión Le ha costado De visita Ahí vemos Que los partidos Más recientes Ha perdido El Ejército de Berlín En el último partido De local Lo ganó Contra el Hoffenheim Cuatro derrotas Seguidas De la Unión Berlín Cuando juega De visitante Y cero goles A favor De esos últimos Cuatro partidos De la Unión Berlín Entonces Yo creo que pueden empatar O daría favorito Al Gerta Pero bueno También ya saben Que luego Los showdowns Hay una maldición De que siempre gana El menos favorito El que tenga Peor carta Ese gana Así que díganme En los comentarios Quien creen Que vaya a ganar Yo pongo Mi monedita Complicado A Gerta O al empate Sobre todo Porque al Unión Berlín Le ha costado Estos últimos partidos De visitante Pero en resumen Yo la verdad No me haría Ninguna carta Ni Serdar Ni Haraguchi Por lo digo Por las alternativas Y que ya estamos Muy cerca De los Tots Y ahora si Hablemos de Vitraciones Tenemos novedades Sobre este Nuevo evento La primera es Defoe Final de una era Va a llegar pronto Lastimosamente Bueno el Sunderland No está en la Premier League Pero bueno A la gente Yo recuerdo que Defoe en FIFA Pasados era muy bueno Pequeñito Chaparrito Rápido Escurridizo Muy buen tiro Pero eso si Las skills Y el físico Era de lo peor Y luego chicos Esto lo platicamos Sobre todo al principio Del video Es la pantalla De carga FoodCaptains Ya nos muestra El logo Y me dirán Claro Porque hay dos cartas Hay una que tiene Un balón Y una corona Y otra que no tiene nada Y además en la primera Tiene ese Es como relieve Medio Más bien amarillo Y pues bueno chicos Esto a que se refiere Aquí para que lo vean Un poco mejor Se dan cuenta Que aquí tienen Justamente la corona El balón con la corona Y si tú buscas Los héroes Tiene justamente Este diseño El balón y la corona A lo que todavía tenemos Ciertas dudas Al final iba a salir o no Pero aquí nos confirman Que tendremos Héroes mejorados Uno Están viendo La primera carta Es de los héroes mejorados Y la otra carta Es del evento De FoodCaptains Que vimos En el anterior video Todo lo que se filtró Pero Tenemos más información Porque aquí Sheriff empezó a soltar Exclusivas filtraciones Y dice Exclusiva Ahora si Aplicó la nuestra El desgraciado Que ustedes ya la conocen Y que hace mucho No la ponemos Que tenemos Exclusiva Y esa exclusiva Es durante FoodCaptains Veremos SBC De momentos Diario A quien se refiere eso De jugadores De jugadores Que Hayan sido capitanes En su club O En su selección Así que chicos Igual ahorita vemos Cuales Porque ya se filtraron algunos Y luego siguiendo con eso Los Heroes Captains Que ojo No van a ser Todos los héroes Hablamos que Van a ser los mismos Que ya están ahorita Pero no todos Van a tener una mejor Versión Pero bueno Dice Estos héroes Capitanes Deben estar En sobres Durante todo el periodo Yo creo que van a salir Junto con el equipo 1 Los héroes actuales O sea los viejitos O los ya los que valen Lo que no vale nada Van a estar Fuera de sobres Mientras Esta promo Está En transcurso Y aquí ¿Cuáles son esos capitanes? Lo están viendo en la pantalla No son todos Por ejemplo Ginola No va a estar aquí Nuestros amigos Timmy Soccer Arrobando a Champ Nos dicen cuál va a estar Va a estar Abid y Pelé Córdoba De Natale Gómez King Cole Milito Milito Al parecer tendría que estar En la liga Santander No en la serie A Longberg Cahill Y Dempsey F Ginola Al parecer chicos Ginola Además creo que nunca fue capitán Nunca fue un referente De un club Se rumoraba a ver si podía sacar Sobre todo por el dinerito Que puede aportar Su implementación En el club En la promoción Más bien Pero al final chicos F Sarda Y luego seguimos con Fraudson Y es que nos platica justamente Que Fernandinho Va a salir en SBC Durante esta promoción De FUD Captains Al igual que Platicamos Que va a haber SBC De icono Momentos diarios Ojo de jugadores Dice que los primeros Van a ser David Beckham Baresi Y Zanetti No sé si van a ser Si está al orden O van a ser aleatorio Pero vamos a tener Uno diario Igual con el transcurso De los días Tendremos más noticias La verdad Bastante efectos Y conos Zanetti me gusta De contención Pero esperemos Que saquen mejores Y algo que tenemos Que platicar Súper importante Son más situaciones De jugadores Que saldrán Durante el evento De FUD Captains Tenemos una de las gordas Tenemos Exclusivas Unas exclusivas Pero la verdad Bastante ricas Y son Esta chicos Marcelo Cuaglarela Marco Reus Y Busquets Serán parte De la promoción De FUD Captains Capitanes De FUD Stats Oficiales Tanto de Marcelo Cuaglarela Royce Y Busquets La verdad Una bestialidad de carta Las cuatro Y teniendo en cuenta Que bueno Marcelo tiene mucho hype Cuaglarela Y Royce Tienen stats De tots Los desgraciados Chicos Ahora La única duda Es Quienes van a entrar En el equipo 1 O en el equipo 2 Seguramente En el transcurso De estos días Vamos a tener Más noticias Por ejemplo En resumen Tenemos Estos que lo vimos En el anterior video Que son los Food Captains Los Capitanes Filtrados No sabemos Si va a ser El equipo 1 O el equipo 2 Pero ahí tenemos Dos Cuatro Seis Ocho Nueve Y aquí tenemos Otros Cuatro Así que chicos Seguramente No creo que todos Salgan en el primer equipo Me imagino Que los van a Dividir Pero cuando tengamos Más noticias Ahora si decimos Estos van a ser El equipo 1 Del equipo 2 O el mini release Pero la verdad Unas cartazas Y quiero que hablemos De mercado Chicos Que contenido podemos esperar Que hacemos con las medias Con los ZIF Rebota o no A ver Primero Los Bud Fantasy Que carajos pasa Ya es miércoles Los miércoles Son días de actualizar Headliners One to watch Y no Han hecho nada EAS ¿Por qué carajos haces? Ya pasaron casi 12 horas Si no los actualizas Espero que no nos jueguen Cubano Y que EAPO Diga ¿Sabes qué? Los voy a mejorar Una Hasta que obtenga Tres mejoras O Hasta que pasen Los cinco partidos Porque igual Mucha gente dice Estas cartas Con tres mejoras Van a ser tots Entonces puede ser Que se esperen Espero que no sean Así de ratones O Puede ser que los actualicen Junto con los rotos de final Y hablando de los rotos de final Tuvimos actividad De Champions League Y algunas cartas Se movieron Ganó al Madrid Creo que Sorpresa No sobre todo ganar En Sanford Beach Y Bayle De tres días Pasó a tres ochenta Habers Bajó Cien mil monedas Tolizo Estaba a dos ochenta Hace unos días Lo vimos en stream Y pues perdió el Bayern Y por eso bajó Con las cartas De la Europa League Va a pasar lo mismo Si un equipo Es favorito para ganar Después del partido Yo creo que A menos de que gole De que le quede la serie Va a bajar de precio Ahora Por otro lado Si un jugador Está en un equipo Que nadie confía en él O que es un partido Complicado Que la gente no sabe Si va a ganar uno u otro Creo que De Nair puede ser el ejemplo Pues ahí si marca gol primero Por ejemplo León va a subir de precio Si le marca gol primero El West Ham Va a subir Bowen Y va a bajar De Nair Así que Quieren jugar la segura Pueden vender Antes de el partido En el hype Y si ustedes creen Que el West Ham va a ganar Que De Nair va a ganar O que Leipzig va a ganar Pues bueno Ahí pueden aguantar Y si marca gol Pues yo lo vendería En ese momento Fuera de ello chicos Pues este jueves Tendremos que tener Marquesinas Espero que si salga El Liverpool Contra el City Que es un partido Que no nos podemos perder Este domingo También seguramente Tendremos el Showdown Que pues esto ya lo habíamos visto Creo que este va a ser El mejor No sé Ustedes que opinen Para mí el mejor Showdown Si tiene stats parecidas A estas Será el City Contra el Liverpool Así que Esto puede hacer mover links De estas cartas Y las medias Ojo Todo depende del precio Si estas cartas Valen 500 mil monedas O 400 mil Nadie se los va a hacer Así que Por favor Que sean baratas Y pues les digo Las medias Pueden subir un poquito No compraría Simplemente Sería una oportunidad Para venderlas Que ya tienen Y los links Y los links Pueden echarle ojo Inglés Del City Ya cubres dos requisitos Y poco más Porque Del Liverpool A menos que haya un español Pero son Santiago Y Santiago es competencia Así que Cuidado con los centrales De la Premier Y MS de la Premier Si salen baratos Van a bajar Por estas cartas Y fuera de ello Tendremos que tener también Un SMS casino Yo creo Los jueves EA suele meter SMS casinos De 24 horas Para que la gente Le gane el ansia Y los abra ya O se los guarde Para el siguiente evento Seguramente tendremos eso Yo le tiro más Por el Player Peak 84 más Porque el 3x85 Ya está disponible Si piden IF Y si sale un SMS casino Que pide IF Todavía van a subir más Y ahí pueden vender Sus IF Y probablemente las medias Chicos Esperemos que el contenido Del jueves Sea bueno Para que las medias suban Y sea la última ventana Para vender Junto con los IF Y pues nada más chicos También a ver si sube El mercado este jueves O viernes Sé que algunos tienen Claro tengo algunas pérdidas Del equipo Si creo que va a bajar Más todavía el mercado Pero a ver si en estos días Jueves, viernes, sábado Rebota Y ahí podemos Deshacernos De esas cartas Para no perderle Tantas monedas Les dejo Twitch Abajo en la descripción Twitch.tv Diagonal Claucinio 10 Y me ayudan muchísimo Si dejan su like Ya saben Hay que llegar a esa meta De 400 likes En todos los videos Me ayudan bastante Si ustedes están viendo Este video Y no hemos llegado Dejen su poderosísimo like Y si no Si ya la pasamos Los voy a besar Si le dan otro like Y apoyan el video Suscríbanse Dejen su like Y nos vemos Para la próxima Un saludo Bye Bye Chau Chau